Las cosas fueron como fueron, eso dejó de funcionar Tu cuerpo se quedó enganchado, hay demasiado que pensar Tu mente crea las opciones, ese es tu hábito mental Se te está yendo de las manos, te vas cayendo en espiral Ya no más, tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Sufrir de más, sabes que ese es tu trono emocional Las cosas fueron como fueron, eso dejó de funcionar Tu cuerpo se quedó enganchado, hay demasiado que pensar Ya no más, tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Ya no más, tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Tu adicción al control, hasta acá a transpirar y soltar Estás pensando demasiado, sabes que ese es tu trono emocional Las cosas fueron como fueron, eso dejó de funcionar Tu cuerpo se quedó enganchado, hay demasiado que pensar Tu mente crea las opciones, ese es tu hábito mental Se te está yendo de las manos, te vas trayendo en la espiral Ya no más, tu adicción al control, hasta acá a... Ya no más, tu adicción al control, hasta acá a... Gracias por ver el video